¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vanita, espero que se encuentren bien. Estamos nuevamente aquí en Roblox y estamos con un nuevo juego para el canal que se llama War Expedition. Es decir, me encuentro con Meike, quien me va a llevar. Y voy a ponerle a Meike. Listo, ahí está. Vamos a ver qué trata. Bueno, me comentó un poquito de qué trata, de que tenemos que viajar. Bueno, podemos viajar a diferentes lugares. Y, pues bueno, voy a ponerle aquí que la siga. La sigo. Entonces, vamos a ver de qué trata. La voy a seguir. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Ah, lleva sus maletas. ¿Cómo le hago para tener maleta? No sé. Pero, ya lleva maletas. Ya yo no llevo maletas. Entonces, vamos a ver qué tal se pone. Y se ve interesante porque, como me dijo que era de viajar, creo que le voy a subir un poquito el volumen. Está un poquito bajo. A ver. En configuración, volumen. Yo creo que así está bien. Sale. Ahora sí. Bueno, tiene una tarjeta ahí. Es como un pasaporte. Siéntate aquí. Ok. ¿Dónde me siento? ¿Acá? ¿Aquí, aquí? Supongo que aquí. Aquí tiene como que el pasaporte saca el pase A. ¿Dónde lo saco? ¿Por acá lo saco? No sé. A ver. ¿Cómo saco el pase A? Voy a decirle, ¿cómo lo saco? No sé cómo sacar el pase A. ¿Por acá será? No sé. No sé si por acá. A ver. En las opciones. A ver. ¿Qué es esto? Ah, ya, ya. Ah, listo. Y ahí está. Y mi maleta. Ah, ok. Ok, ok. Ah, perfecto. Ahí está. Ya estamos con la maleta. Ok, con el pase. Ahora sí. Con este pase pasamos. ¿Vale? Bien. Ya estoy. Pasamos con este pase. Oh, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a seguirla. Ahora sí vamos con las maletas. Ya vamos a ir a nuestras maletas. Está súper, está súper. Y Relan, China. ¿A dónde ponemos? Uh, podemos dejar a diferentes lugares. Aquí a... Aquí a China. Voy a ponerle cuál es el más bonito. A ver, ¿cuál es el más bonito? Vamos a ver. Pues yo creo que aquí en China, ¿no? Vamos a pasar. ¿Cuál es el más bonito? Ya le pregunté cuál es el más bonito. No sé. Y a ver. Uf, se ve chido eso con las maletas, ¿no? Se ve genial. Esperando ahí el vuelo. El vuelo en el avión. El vuelo en el avión. Es más bonito Japón. Este... Vamos. A ver, aquí va. Vamos a ver si encontramos vuelos disponibles a Japón. A ver. A ver si encontramos vuelos disponibles. Por aquí estará. A ver. No, este es India. ¿Será del otro lado? ¿Será aquí? ¿De qué lado estará? A ver, a ver. Vamos con las maletas, ¿eh? Vamos a ver si alcanzamos vuelos. Esperamos que sí. Tenemos suerte. Andamos aquí como locos buscando pasaje. ¿Será del otro lado? A ver. Que estaría muy padre, ¿eh? Conocer ahí un poquito de... De Japón. Japón estaría... Estaría divertido para ver. Y pues vamos a hacerle caso. Uy, es por este lado. Ya pasé, ya pasé. Japón. Aquí está. Uy, vamos a meternos. Uy, ya estamos aquí en el avión. Bien, me voy a sentar con... Con... Me siento acá. Ahí está. Ahí está. Bien. Uy. Bien, chicos. Vamos a Japón a ver qué tal se pone. Tokio, Japón. Vamos a ver qué tal se pone. Ya estamos despegando en el avión. Y ahí está May. Voy a saludar a todos. Hola. Estoy... Emocionado. Estoy emocionado. Vamos a ver qué dicen los demás. Mira, ahí está la... Uy, aquí vamos a comprar bebidas. Muy bien. Bebidas. Jijian. Algo así se llama, ¿no? Jijian. Pero bueno. Vamos a ver. Uy, se puede ver a ver por afuera. La vista, la vista. Ah, no se ve nada. Ok, ya llegamos. Beautiful. Miren su... Su skin se ve muy padre. Yo creo que ya llegamos. Por la parte de atrás. No sé si sea por la parte de atrás. No. No sé, a ver. Ese es el baño. Oigan, oigan. Es de uno. Es de uno, es de uno. Voy al baño, voy al baño. Voy al baño. Cerro la puerta. Uy, estoy aquí. En el baño del avión. Haciendo mis necesidades. Porque si no... A esperar llegar. Ok. Quiero conocer lo bueno que traje cámara. Es lo bueno que traje cámara para tomar unas fotos. Y pues bueno, para las risas ahí estar conviviendo y comiendo un poquito de sushi. Me había trabado, me había trabado. Pero qué bueno que me salvó este... Uy, ya estamos acá. Chicos, estamos en... Chicos, estamos en Tokio, Japón. Aquí estoy con... Con... Mate. Uy, muchísimas gracias. Se ve muy padre, se ve muy padre, se ve muy, muy, muy padre. Ahora, este, llegamos. Bien. ¿Qué hacemos? Exploramos. O... Vamos, vamos. O vamos. Ay, ya no escribí mal. Pero creo que me entiende. A ver. A comer. Bien, pues bueno, vamos a... Vamos a esperar. Te sigo. Bien, voy a seguir a May porque ella es la que sabe sobre esto. Esto está muy, muy padre. Está muy, muy divertido. Se ve muy, muy chido. Sala, la seguimos. Vámonos. Se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Bueno, ya se oscureció. A ver, acá hay un poquito de comida. Uh, miren, aquí. No sé cómo se llamará esto porque está en chino. Entonces, no sé qué es eso. No sé qué es esto. Uh. Se me antojó. Esto no lo había visto. Ni yo había visto esto. Bueno, si ella no lo ha visto, yo tampoco lo he visto. Miren, ahí están los restaurantes japoneses. Quiero ver... Ah, no, ahí es otra conversación. Uh, miren, lo pecado, el pecado, el pecado. Uy, a ver si no se enoja. Que pasa, a ver, este pecado es un pecado dorado. Marico, marico. A ver. A ver, voy a hablar con el señor. ¿Estoy sentado o no? Bueno, parado, no importa. Disculpe, podría darme un platillo de sushi. Un platillo de sushi, por favor. A ver qué dice. Bueno, creo que sí. Aquí está el otro señor. Está cortando el sushi. Uh. ¡Washa! Cortando sushi. Bien, vamos. Vamos a seguir. Ya exploramos. Uh, esta torre está muy padre. Me recuerda mucho a la torre Ifill. Oh, miren, aquí una tienda de ropa. Tokio 21. Vaya, no sé que sea eso, pero son como maniquís. Vamos a seguir explorando a ver qué más hay. Interesante todas las cosas que se puede encontrar uno por acá, ¿eh? Aquí hay una tienda. Y hay algunas cosas. Está muy vacío. Parece que los turistas compran mucho. Miren las pokis. Oh, ahí hay pokis. Vamos a agarrar unas pokis. Bien, ya tenemos unas pokis. Ah, llegamos con la maleta, ¿no? Que estamos con la maleta. No podemos agarrar las pokis, no. Oh, miren, ahí hay ramen. Por ahí hay ramen. ¿Qué platillos son esos? Esto no sé qué sé, no lo entiendo. 400 gens. 400 gens. Uh, hay tantas cosas. Pero bueno, vamos a seguir explorando que nos lleve. Mate, a ver. Mate, ¿dónde estás, mate? ¿Para dónde vamos? Ven, vamos. Vamos, vamos. Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. Tú llévame, tú llévame a explorar. Que yo estoy de turista y no entiendo nada. Estoy con mis maletas acá. Vamos llegando. ¿Ese será el hotel? Me parece que ese es el hotel, ¿eh? Entonces vamos a ver. Tokyo Tower. Ah, tenemos que pasar por acá, me imagino, ¿no? Bueno, un poquito de parkour ahí para pasar. Y ya entramos. Oh, vaya, vaya. Es como un departamento gigante. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué dice. ¿Qué es esto? Ah, aquí se puede ver la ciudad. Estamos hasta arriba. Ya, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Aquí se ve toda la ciudad. Aquí hay otra chica. Otra turista. Pero oye, parece como que... Como gringa. Como gringa. Aquí se... Ah, miren, aquí está el vidrio. Estamos adentro de la torre. Bueno, arriba. Arriba de la torre. Y la ciudad no la veo tan grande, ¿eh? O sea, bueno, hay cosas por allá. Pero no sé qué tan grande sea. Entonces, pues bueno. Vamos a bajar un poco para ver qué tal. ¿También podemos ir a otros lugares? Sí. Qué genial. Bien, ya bajamos. ¿Y por qué no bajé allá? Tengo una maleta rosa. Yo recuerdo que tenía mi maleta negra. Pero bueno. Vamos. Bien, vamos a la India. Vamos a ver qué tal se pone en la India. Y veo muchas personas, ¿eh? O sea, el lugar está chico. Pero se ve interesante, interesante. A ver, esperamos a mate. Ahí está mate. Vamos con las maletas. Ahora mi maleta es... No, mi maleta es morada. Pero por la sombra se veía oscuro. Por eso. Dice que era de color negro, pero no es morada. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Hasta luego, señores del sushi. 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 No, sushi. Sushi. A ver, aquí... Ese es el hotel. Yo creo que ese es el hotel. Bueno, creo que está en constru... No sé. Parece que está en construcción todavía. Por lo que veo, sí hay muchas turistas, ¿eh? Que ahorita están explorando. Pero sigamos. ¿Será por acá? No sé. A ver. Meisabe, vamos a ver qué dice Meis. ¿Por dónde es? No sé. Vamos a preguntarle por dónde es. ¿Por dónde se entra? Bueno, creo que no sabemos, pero no sabemos por dónde se entra. Es que aparecimos acá. Entonces, si aparecimos acá... No me lo explico por dónde tendríamos que venir. Bueno, oír, aquí. Ah, por acá. Ah, bueno, perfecto. Voy a acercar esto. Imagino que por la parte de arriba, ¿no? Imagino que tenemos que subir. Y ahí podemos salir. Tal vez sea un helicóptero. Uh, vaya. Estos son como cuartos. No, estas son las recámaras. Este es un hotel. Este hotel. Oh, vaya. Aquí podemos dejar las maletas, ¿no? Vamos a quitar las maletas. Ahí está. Bueno, parece que... Pues llegamos al hotel. No me lo esperaba. Yo creí que teníamos que... Bien, vamos a ver. Uh, la ducha, la ducha. La ducha. ¿Esto qué es? Un inodoro de esos extraños que ocupan ellos. Oye, oye, ¿tú qué haces acá? Tú vete a tu cuarto. Oye, este, mira, este depravado, ¿eh? Este depravado. Aquí el hotel. Vamos arriba. Ok. Dale, vamos arriba. Esos locos, ¿eh? Que se meten al hotel. Lo bueno es que no hay puertas. Me imagino que... Que bueno. Que estar todo seguro por eso. Pero esos... Que luego no respetan. Entonces, como se pone como complicado. Uh, ¿qué tan... ¿Qué tan alto estará esto? Habrá un helicóptero. No sé ni cómo lo vamos a revisar. Va a ser complicado. Pero vamos a seguir. ¿Cuántas escaleras hay que subir? No puede ser. Creo que ya llegamos. Uh, vaya. Oh, aquí cambia la cosa. Por acá, por acá. No, no podemos pasar. No puedo pasar. Creo que no tenemos acceso a esta zona, ¿o qué? No se puede. Yo que me quería meterme a nadar. En serio. Pero bueno. Tenemos que bajar. A ver si bajamos rápido. Yo creo que sí, así. Un poquito de parkour. 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 Y... Ya me perdí. Ah, no. Ya estamos ahí. Ya en el inicio. Bueno, a ver. Yo creo que voy a hacer un poquito de parkour aquí para saltar. Uh, ahí está. Ya caemos. Se hizo de noche otra vez. No sé cómo podemos salir. Bueno, bandita. Por lo que vemos, no podemos reiniciar. Bueno, le dimos reiniciar. Pero no podíamos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este videíto. Que es de explorar más o menos. Conocemos ya lo que es Japón. Algunas cosas extrañas y raras. Pero pues, sin más que decir. Tal vez yo creo que en otro video visitaremos otros lugares. Y voy a inspeccionar. O a ver cómo podemos hacerle. Porque en realidad no le entendimos mucho. Entonces, sin más que decir. Si te ha gustado, regalame un super like. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense muchísimo. Bye. Bye.